Irán Álvarez, director de Protección Civil, dio a conocer que se comienza a trabajar en varios programas en coordinación con el DIF municipal, todo esto para brindar apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad, como lo son niños y adultos mayores, a través del Plan de Contingencia de Temporada Invernal 2017. Además comentó que se llevarán a cabo acciones de prevención como lo es entrega de cobijas y que aquellas personas más vulnerables que requieran el apoyo pueden acudir al DIF o a las instalaciones de protección civil y hacer una petición por escrito. Brindó además algunas recomendaciones a tomar en cuenta para evitar contraer enfermedades respiratorias. Hay que evitar el cambio brusco de temperatura, de salir de un lugar caliente a un lugar frío o viceversa, tomar muchos líquidos, estar muy al pendiente de las personas de la tercera edad o infantes que si presentan algún malestar de infección de las vías respiratorias, llevarlas a los centros hospitalares. Cabe mencionar que hasta la fecha se han presentado cuatro frentes fríos y que de acuerdo a lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional, esta temporada se esperan 60 más, que terminarán en el transcurso de febrero a marzo del próximo año, por lo tanto se hacen las recomendaciones de prevención para la temporada. Ahora estamos a tiempo de darle mantenimiento a todo lo que son calefacciones de la gente que lo tiene, a lo que son hornillas, hacer una limpieza de los quemadores, de los boilers, ir cubriendo esos pequeños orificios con cemento blanco o con yeso, ir viendo, ahora sí, prevenirnos para la temporada invernal. Con imágenes de David L. Eduard, informó para VIA Noticias, Ángel Galindo.